Una pregunta muy importante, ¿por qué usamos 127 volts en México? Porque así se viene manejando en la industria eléctrica de México y se puede ver en sus productos, en los apagadores, en los contactos, en los electrodomésticos, en las lámparas, se puede ver en los transformadores, en las redes de CFE y un dato muy interesante es que viene marcado en la norma, en la norma 001-C2012, exactamente en la subsección 110-4 tensiones. De alguna forma se tiene que estandarizar un valor, es un voltaje que se ocupa mucho también en Estados Unidos, en Canadá, en países de Centroamérica, en países de Latinoamérica, en Sudamérica, más que nada, entonces este voltaje se ocupa mucho en toda América. Estamos hablando del voltaje que existe entre una fase y un neutro, si son 127 volts, por ejemplo, Perú, entre una fase y un neutro, no maneja 127 volts, sino maneja 220 volts, así está establecido en ese país. También debemos tener en cuenta que nuestra normativa, la NOM 001-C2012, es influenciada en gran parte por el Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos, y muchas normativas de toda América están influenciados por el NEC. Hay que respetar este voltaje, porque a este voltaje es al que trabajan mejor los equipos de una fase. Si tú empiezas a generar energía eléctrica, digamos, en tu casa, de alguna forma, y llegas a tener unos 70 volts o 60 volts, muchos aparatos eléctricos no van a funcionar correctamente, por eso es que se estandariza un voltaje. Vamos a esta parte de la subsección 110-4, tensiones, para que cheques cómo viene establecido en la norma. Aquí estamos en la norma, Secretaría de Energía, aquí está, 001-C2012, la parte de las tensiones viene en la página 31 del PDF, en el artículo 110, Requisitos de las instalaciones eléctricas, aquí está, 110-4. En toda esta norma, las tensiones consideradas deben ser aquellas a las que funcionan los circuitos, nuestros equipos, nuestros circuitos, y son, entre corriente alterna, obviamente, 120-127, 120-240, 28-120, 220-127, 240, también maneja el voltaje de 480-277, es válido, 480-600-347, o solamente 600. Entonces aquí puedes ver claramente las tensiones que se han establecido en la normativa. Si, si tienes 120 también está bien, pero no puedes tener 90, o 70, o 40, o 700, 800 volts, a menos que sea un equipo especial, pero ya tendría que verse el caso en particular.